Conmigo en tu beso, conmigo en tu mano, conmigo en tu pelo Por favor dame, un motivo para no tenerte en mi cara Aunque te arrepas que te lo te reclame Pero por favor dame que yo que no te ame Ni que no te ame Ni que no puedo ser otra cosa Sé que por si te lo hablo Tu pecho fue dolorosa Pero te sigo pensando en Dios Yo me voy a ir Solamente dame, un motivo para no tenerte en mi cara Aunque te arrepas que te lo te reclame Pero por favor no me pidas que no te ame Ni que no te ame Que no puedo ser otra cosa Cuenta bebé, que lo estoy pasando mal Quiero darte un tbp Y apuntarle en mi historia Ya no saco pa' beber Ni tampoco me voy a ir Baby, que yo ya siento que No me voy a ir Que yo soy un tbp Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que te te coja a golpes Cuando tú tú pasas dando vueltas mi mamá Cuando tú me muerda y me foto no va a ver No te puse a llorar Que si no me concentro me tomo un adentro No te puse a llorar 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 No te puse a llorar